Se ha hecho una operación espectacular, no se ha pactado, no se ha consensuado, no ha habido un solo minuto, ni siquiera una comparecencia parlamentaria, hemos perdido las relaciones con Argelia y somos humillados por Marruecos. Es difícil tener un éxito mayor, es difícil. Y voy a decir una cosa, a mí me molesta mucho que el presidente del gobierno de España, el que sea, sea desairado. Me molesta mucho. Pero me molesta más que el presidente del gobierno de España se deje desairar. Porque cuando uno no se deja desairar, hay cosas que no pasan.